La gobernación de Rizaralda Verde y Emprendedora presenta Cápsula Informativa. Una inversión de 1.005 millones de pesos anunció el gobernador de Rizaralda Sigifredo Salazar Osorio para el mejoramiento del Bike Park en el municipio de Dos Quebradas y la cancha del estadio de Pueblo Rico, así como la construcción de 8 nuevos gimnasios al aire libre y 5 juegos infantiles en 4 municipios del departamento. Vamos a hacer una inversión en la cancha de fútbol del municipio de Pueblo Rico con una inversión de 450 millones de pesos y vamos a construir el Bike Park en Dos Quebradas donde vienen montando en bicicleta los jóvenes del municipio hace más de 15 o 20 años. En el municipio industrial desde hace más de 15 años, a punta de pico y pala, un grupo de jóvenes ha venido construyendo una serie de pistas improvisadas sobre un predio abandonado al lado del colegio Fabio Vázquez, la cual ha sido testigo de campeones y títulos para el departamento, pero que ahora se convertirá en un escenario profesional gracias a la inversión de la gobernación por 354 millones de pesos. Él mismo nos buscó, él nos llamó, es una persona que ha vivido toda la vida en el municipio industrial y conoce de antemano qué es lo que tenemos, cuál es el escenario, qué es lo que pasa dentro del escenario. Un sueño hecho realidad, una gran bendición porque es algo que nunca pensamos que llegara a ser tan rápido. Otra de las obras que adelantará la gobernación de Risaralda a través de la Secretaría de Infraestructura es el mejoramiento de la cancha de Pueblo Rico, donde se instalará una nueva grama para la cancha, obras de drenaje, filtros y tubería, además del cerramiento perimetral por un valor aproximado de 443 millones de pesos. Espéren muy pronto una nueva cápsula informativa con toda la actualidad de Risaralda.